Bienvenidos a TubeRadio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Hoy explicamos el final de Happy Dead Day. Si no lo sabías, Feliz Día de Tu Muerte es una película sobre una chica universitaria que revive el día de su muerte una y otra vez, para poder resolver su propio asesinato. Es una mezcla divertida entre el género slasher y el teen movie. Básicamente es como si mezclaras las películas de hechizo en el tiempo con Scream. Esta historia es para aquellas personas que disfrutan los relatos de los loops temporales, muy al estilo de Al Filo del Mañana o El Día de la Marmota. Si después de ver la película no entiendes la razón por la cual se repetía el día, es porque nunca lo explican y esa es una de las cosas más frustrantes de Feliz Día de Tu Muerte. Nunca descubrimos por qué Tri revive el mismo día otra vez, pero sí hay una razón por la cual sucede, pero no la revelaron porque es la premisa de la secuela. Pero el hecho de que se guarden este detalle no implica que no exista una explicación. De hecho, creo que la respuesta está implícita en la película, solamente hay que poner atención en los detalles para darnos cuenta. La historia nos muestra a Tri en el día de su cumpleaños, desde el momento que despierta hasta que es asesinada por un enmascarado. A la mañana siguiente vuelve a despertar y poco a poco descubre que está atorada en el mismo día que se reinicia cada vez que la matan. Por lo tanto, pone en marcha un plan para desenmascarar a su asesino, y de paso replantearse algunas situaciones de su vida y superar algunas frustraciones y enfrentar la muerte de su madre. Este hecho es muy importante en el contexto de la película, porque además de ser muy unidas, compartían el mismo cumpleaños, lo que crea un vínculo muy especial y místico. Vale la pena considerar que la madre de Tri intervino de alguna manera desde el más allá. Y aunque esto puede parecer absurdo, recuerda que estamos hablando de una película donde el personaje principal revive una y otra vez para resolver su propio asesinato. Entonces la habilidad de Tri se activa por la conexión que aún comparte con su difunta madre. De alguna manera el hecho de que muere en su cumpleaños la hace inmune a morir ese día. Veámoslo como una especie de regalo por parte de su madre. Al final de cuentas ninguna mamá va a permitir que sus hijos sufran la ira de algún lunático, sin importar si están vivos o enterrados 6 metros bajo tierra. Esta es la respuesta más lógica y fundamentada que pude encontrar para explicar el loop temporal. Sin embargo, hay otras teorías. Dentro de las más coherentes está la que dice que Tri tiene una habilidad especial y que cada vez que muera se va a repetir el día hasta que ella sobreviva. Por otro lado está la teoría que asegura que la habilidad de repetir el día de su muerte solamente ocurre durante su cumpleaños, por alguna especie de inclinación astral o cuántica que la favorece. Por lo tanto, si Tri muriera en el futuro, el día no se reiniciaría. La trama también establece que la única forma en la que puede detener el reinicio del día es evitando su muerte. Sin embargo, no es tan fácil como pareciera porque su asesino está muy motivado a destruirla. Y cada vez que el día se repite encuentra otra forma para matarla. Otra cosa que vale la pena mencionar es que ella revive por lo menos 16 veces. Pero cada vez que regresa a las lesiones del pasado comienzan a alcanzarla. Por eso comienza a sentir el trauma de todas sus heridas. Por lo tanto, su regreso no sería limitado y solamente podría regresar un par de veces. Se sobreentiende que al final del bucle todas sus heridas se empiezan a sanar y Tri queda como si nada hubiera pasado porque de hecho nada pasó. Y las heridas eran como una especie de recordatorio del tiempo que le quedaban para resolver su muerte. De ninguna manera es una explicación oficial, pero hay hechos que sustentan este análisis. Y no debemos de olvidar que Christopher Landon dijo que la idea para la secuela está ahí ocultándose a simple vista. Y esto es lo que yo veo. La buena noticia es que muy pronto tendremos respuestas porque la secuela de Feliz Día de tu Muerte, Happy Dead Day to You, se va a estrenar el próximo San Valentín. Si no has visto Feliz Día de tu Muerte tienes que verla antes de morir. Y apúrate porque tal vez no tengas la suerte de repetir el Día de tu Muerte. Hasta el próximo video y recuerda que si esta es tu primera vez en Tube Radio, suscríbete al canal porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides. Y recuerda que juntos tenemos el poder y que juntos somos Cultura Pop. Nos vemos en próximos videos.